Sí, en realidad estamos muy contentas. Nosotros formamos parte del Grupo Arraigo, que tiene sus nacientes por allá por el año 2005, y lo conformábamos todas mujeres rurales. Eso fue cambiando y ahora solamente quedamos tres integrantes del Grupo Arraigo, y bueno, que son la señora Vilma Colmeña, Vilma Steiner de Colmeña, la señora Lore, que está aquí a mi lado, y yo. Pero el hecho de ser pocos no nos frena para nada. ¿Se ha disminuido el grupo? Se ha disminuido el grupo porque parte de las mujeres tienen chicos en escuelas secundarias, entonces tienen que desarraigarse, acompañarlos a vivir al pueblo para que puedan seguir su secundario, otras que ya no les interesa, y también tenemos una fallecida. Así que, bueno, digamos que tuvimos etapas de cambio, pero eso no menguó el entusiasmo, la motivación, y las ganas de continuar brindando a nuestra comunidad capacitación como es esta, porque nosotros pensamos que la herramienta fundamental para el crecimiento de las personas, cualquiera sea el medio en donde se desarrollen, es la capacitación. Y es por eso que surgió este día. En este caso, trabajando en la prevención para mejorar la salud y la seguridad, en los trabajos rurales, está también la asistencia de bomberos voluntarios de Totoras, y mucha gente, mucha gente. Sí, realmente estamos muy contentas. Nosotros tenemos conocimiento que es la primera vez a nivel de nuestro país que se hace un evento de este tipo, porque hay cuatro grupos capacitándose al mismo tiempo en distintos temas. ¿Cuáles son los temas? Los temas es la estación que tenemos aquí a nuestra derecha, que están identificadas por color, el verde, que el grupo, digamos, el grupo verde, en este momento está tomando la capacitación del Departamento de Higiene y Seguridad de AFA, con la prevención de dispositivos auriculares, auditivos, visuales y para los agroquímicos, también todo el atuendo. En la otra estación que está siendo desarrollada, en la oficina de nuestro subcentro, que está a cargo del doctor Marcos Grigioni, el doctor Marcos está dando un marco acerca de cómo estamos nosotros los productores parados frente a la realidad. Si está dando estadísticas de la cantidad de muertes que ocurren de los niños que van al campo y se caen en las monotolvas, del uso de los tractores en sí, que no hay cuidado y son agarrados por la toma de fuerza del tractor los empleados o la gente o los productores y eso ocasiona a veces hasta la muerte. En la otra estación tenemos a Sabio, sociedad anónima, que le pedimos su colaboración para que precisamente hable específicamente del uso seguro de maquinaria. Por eso vas a ver un tractor de la vieja data con la monotolva y otro de última generación, que si podrás observar que se cambió la puerta de acceso y hay otros cambios que, digamos, acercándonos lo vamos a ver más detenidamente. Y la otra estación, que sería la cuarta para nosotros, está a cargo de los bomberos voluntarios de Totoras, que es la segunda vez que nos acompañan y que están desarrollando todo lo que tiene que ver con primeros auxilios en el medio rural y RCP. Bueno, así que completo, Lorena. Estuvieron recién en la entrada, en la recepción, recibiendo a toda la gente que asistió. Bueno, hay productores de aquí de la región, de Totoras, empleados también de las empresas agropecuarias. Sí, en eso estuvimos hablando con Nora, que muy contenta por la participación de los padres, de los alumnos de las escuelas y de la gente de la zona, siendo productor o no productor, empleado, socio de la cooperativa o no socio. La verdad que nos asombró la cantidad de personas y el tiempo que nos acompañó, porque viste ayer el día como estaba y hoy nos acompaña el tiempo. Y también este proyecto, te quería contar que, le decía a Nora, que surgió porque nosotros todos los meses tenemos una reunión anual en AFA Central y tenemos capacitación en las mujeres. Y a raíz de ello surgió este evento. Y yo le decía a Nora que también, porque soy como bombera voluntaria, que soy de Totoras, nosotros los chicos teníamos inquietudes en salir a hacer cursos y capacitaciones a la zona rural o dentro del pueblo, que muchas veces, a veces, se hace difícil llegar. Y nos pusimos de acuerdo con los chicos y con Nora y, bueno, surgió, hablamos, surgió, Marcos se puso en contacto con Nora y llegamos a lo que es hoy el primer día nacional de la jornada, vendría a ser a nivel, nos enteramos en una reunión de AFA, que es la primera vez a nivel nacional que se hacía dentro del país. Dentro de la estructura de AFA, básicamente en Colonia Medellín, que está además muy lindo el predio, ¿no? La verdad que sí, la verdad que también está muy lindo el predio, muy bien cuidado por la gente que la habita y, bueno, por todos los socios que vienen y ayudan. Y, bueno, y por nosotras también, que colaboramos un poquito. Es de destacar que nosotros tenemos mucha afinidad como grupo operativo y cooperativo con los empleados de AFA, porque si no hubiera sido por ellos, no podríamos haber plasmado todo esto, porque, como te decía, nosotros somos poquitas, pero ellos se sintieron movilizados y nos ayudaron en todo. Así que les estamos sumamente agradecidas y también agradecemos a las maestras rurales que nos dieron respuesta a la nota y vinieron. Y todas aquellas que ni siquiera nos mandaron una respuesta, les decimos que la próxima vez quisiéramos formar parte de esa, digamos, que formen parte de esta movida porque es importante para todos, porque tenemos que trabajar para que los productores y sus familias y sus empleados y sus familias dejemos de ser invisibles para la sociedad, sino que seamos visibles para poder lograr un cambio, una concientización, ya sea en salud y seguridad y también en el trabajo que nosotros hacemos diariamente para el bienestar de todos. ¿Cuáles son los principales problemas que advertís? Vos vivís todavía en el campo, son de las que resisten, ¿no? A irse a los cascos urbanos. ¿Cuáles son los problemas que advertís? Los más continuados, en los que más tratan de trabajar en la prevención, además del manejo de máquinas agrícolas. Porque acá estamos hablando de un programa integral de salud en la familia agraria, salud y seguridad en la familia agraria. Claro, mira, el problema más saliente y más preocupante que nosotros tenemos, los residentes especialmente de aquí de la colonia, son los caminos. O sea, nosotros pedimos a gritos que nos puedan hacer una ruta, porque cuando llueve los caminos se nos inundan, entonces no podemos salir. Y si tenemos una emergencia, está bueno que sepamos los primeros auxilios y RCP, pero hay veces que son límites. En el mes de marzo nos falleció un vecino y también fue muy duro porque no podían acceder la ambulancia y la policía, tenían que estar renegando en el barro. Entonces lo que nosotros pedimos, porque económicamente la provincia y la nación pueden derivar el monto que haga falta para hacer una ruta, pero claro, la decisión política no llega. Entonces nosotros estamos bregando por eso, a través de Federación Agraria, a través de AFA, a través de todo lo que nosotros tenemos al alcance, hasta los medios de comunicación. Ese sería el tema de los caminos para llegar a los lugares donde hay una asistencia médica, ¿no? Exactamente. Básicamente. Básicamente, porque después todo lo que es electricidad, lo que es internet, lo que es todo eso, nosotros contamos. Y está resuelto. Está resuelto. El tema no resuelto para nosotros, siglo XXI, son los caminos. Y está la ruta programada, está en los caminos con lentes. Por reuniones, incluso el tema de si ir a Cañada y Gómez o si ir a Totora, que también está en discusión. Sí, es una disputa. Mirá, a nosotros personalmente no nos interesa si va, nos gustaría que fuera a Totoras. Pero si se hace a Cañada, bueno, sería un escape, porque cuando vos tenés un problema de salud, no pensás en jurisdicciones, pensás salir para socorrer a la persona, que seguramente es una persona que estás ligado afectivamente, entonces no te importa a qué lado vayas, con tal de salir o que una ambulancia llegue. Cuando tuvimos el temporal del 2012, realmente pensamos que solamente en helicóptero podíamos salir. Porque esta, que es la ruta provincial, estaba toda inundada. Y esta de aquí adelante, que es un camino municipal también, y el camino del barrio también, sumamente inundado. Así que es eso lo que realmente tenemos la necesidad de contar con una ruta. Lo que nosotros necesitamos acá es decisión política. Es que alguien tome la decisión de decir, bueno, se va a hacer. Nosotros le pedimos muchas veces a la Municipalidad de Totoras que nos haga un ripiado, pero nunca llegó en 25 años, que estuvo la otra gestión, no llegó. Y ahora también se hace muy difícil. Pero a nivel provincia nosotros sabemos que hay recursos, pero solo falta la decisión. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Eso... Un agradecimiento al senador. Sí, nosotros también. Bueno, nosotros queremos agradecer a Hugo Raceto, que siempre nos acompaña y está cerca de nuestro accionar. Y como hoy, su presencia que realmente nos dio mucha satisfacción, porque es un político que está codo a codo al lado de la gente. Y también queremos agradecer a ustedes, que siempre están presentes cuando se lo solicita o ustedes se enteran de que hay alguna actividad. Eso es muy valorado y realmente hay que sumar valor a los medios locales. Así que desde ya, muchísimas gracias.